Saludos mi gente, andamos en el pueblo de Calle y mira colocándome en la mano con un pandero, mira ahí Pero mi gente, no se pierdan el video porque le vamos a estar enseñando el pandero más grande No de Puerto Rico, de el mundo, mi gente, así mismo lo escucharon Vamos a estar entrevistando al artesano Rekord Guinness, mi gente, el pandero más grande del mundo Y mírenlo aquí, chequeate esto, como es, la corbatan ¡Qué arrayete! Saludos Roberto, ¿cómo tú estás? Todo bien Jonathan, viste por acá Mira para allá, ¿cómo tú estás? Todo bien, ¿qué es esto? ¿El pandero más grande del mundo? ¡El pandero más grande del mundo! ¡Qué arrayete! Gracias por recibirme Roberto Estamos a la orden aquí El pandero más grande del mundo, tiene 6 pies 2 pulgadas de alto y miren 14 pulgadas de ancho Se tiene un cuero de vaca, 6 pies, 6 pies de alto, 2 pulgadas 6 pies 2 pulgadas Miren eso, mi gente, miren eso, miren eso, ¿cuánto se mide? 5, 5, 2, 5, 6 5, 6, miren eso, 6 pies 2 pulgadas de alto De alto Hoy, 14 pulgadas de ancho Acabo algo así, ¿verdad? Mira, todo el mundo dice que de dónde yo conseguí este cuero Este cuero es de una de las vacas de aquí ¿De una nada más? De una sola vaca ¡Ya! Ahí está, ahí está el proceso de la vaca y el cuero cuando llegó aquí tenía 7 pies redondos La torre de panderos aquí también está, verá esto, mi gente La torre de panderos aquí, senda torre de panderos al lado del pandero más grande del mundo Récord Guinness, se los vamos a estar enseñando ahora, mi gente, verá Récord Guinness El pandero más grande del mundo Mira eso, mide 6 pies Ahí están todos los detalles Y aquí está Roberto, ¿verdad? Con su certificado Y aquí está mostrando todo el proceso de cómo, ¿verdad? Cómo construyó el pandero Cuánto tiempo le tomó Las personas que le ayudaron Tuvieron que comprar una piscina de niños, mi gente Y ese es el cuero Para poder medirlo, ablandarlo Y todo el proceso, mi gente Esto es una cosa espectacular Aquí en el pueblo de Calley De el artesano Roberto A. Cortés, mi gente Yo cumple 15 años el pandero Lo hicimos en el 2005 Así que son 15 años que tenemos con el pandero Increíble ¿Qué tal lo de esto? Esto es una conga Oye, una conga Una conga Una conga, mira Y esta es la chiquita Esta es la pequeña Y esta es la conga chiquita Tiene otro ahí atrás Tiene 16 instrumentos Tiene el cuino más grande del mundo también Tiene el timbal Tiene el cheque ¿Cómo es? El cheque El cheque Un montón de nada Que nos vamos a ver después Pero vamos a formar el rumbón ahora, Roberto A ver, a ver, a ver ¿Quién va a estar conmigo? Tú, venga acá Dale, dale, dale Vamos a darle A ver, a ver A ver A ver A ver ¡Ay, Dios mío! ¡Este es la gran chantero más grande de Puerto Rico! ¡Ahí está! Mira, ya me quemé la mano ¡Ay, Dios mío! ¡Lecetivo! Instrumento nacional en percusión En percusión El pandero Y es orgullo de todos los puertorriqueños Orgullo de todos los puertorriqueños Y es orgullo de todos los puertorriqueños ¡Ahí está!